Convocado el decimoprimer concurso Pintura Rápida Villa de Altura. Desde la Concejalía de Cultura y dentro de la programación para la conmemoración del 650 aniversario de la Carta Puebla, se ha convocado el decimoprimer concurso de Pintura Rápida Villa de Altura. El concurso se celebrará el próximo sábado 22 de abril durante la mañana. Con esta convocatoria se recupera un concurso que lleva varios años sin realizarse, a la vez que continuamos conmemorando el 650 aniversario de la Carta Puebla de Altura.